Y suena en vivo, en Sabor 106 Pues esto gracias a toda la gente que nos apoya Desde el traigo, cantando la sandunguera Y la sandunguera también, para la sandunguera Para la sandunguera Natalia Cedo Ay, mamá Y baila que baila, sandunguera Mueve que mueve tus caderas Sula que suda tu cintura Y que tu eres pura sabrosura Y baila que baila, sandunguera Mueve que mueve tus caderas Sula que suda tu cintura Y que tu eres pura sabrosura